Hola, soy Monse y desde Mercería La Moderna quisimos solidarizarnos con la gente que ha padecido el cáncer de mama haciendo este proyecto que se llama Proyecto Miki, que ya se ha hecho en toda España. Es un cojín en forma de corazón que por su forma se coloca debajo del brazo y por las cicatrices y los cortes es más cómodo para conducir, para estar en casa, para dormir. Entonces hemos querido solidarizarnos con la gente que ha padecido esta enfermedad. Sobre todo la mayoría de mis clientes son mujeres y por desgracia algunas de ellas han padecido esta enfermedad y fue un poco en honor a toda esta gente que lucha día a día con este cáncer. Llegamos a conseguir entre 20 voluntarias más o menos hacer 200 corazones y se han repartido para el Hospital de Orense y espero que esta ayuda, aunque sea poquita, pues ayuda a mucha gente en esta lucha contra el cáncer.